Bueno, señoras y señores, vamos a hablar de un tema muy delicado, pero que a mí me parece absolutamente escandaloso. Ya sabéis que estamos acostumbrados a escuchar por un grupo de gente que Florentino es el hombre que maneja todos los hilos de este mundo. Que maneja la prensa, la justicia, compra árbitros, compra balones de oro, compra ligas, compra champions... Vamos, lo maneja absolutamente todo, eso nos cuentan, pero a la hora de la verdad, los hechos parece ser que desmontan el relato y que parece ser que son otros los que verdaderamente manejan los hilos. Hoy nos hemos encontrado con una noticia que dice tal que así. Archivan la causa por el trasplante de hígado a Abidal. La jueza ha archivado el caso al no acreditarse ningún pago. Vamos a leer ahora la noticia completa, señoras y señores, pero para la gente que tenga poca memoria. Abidal, jugador por entonces del FC Barcelona, tuvo un tumor y necesitó un trasplante de hígado para salvar su vida. Para la gente que no lo sepa, para hacer este tipo de trasplante, pues hay que hacer determinado procedimiento legal. Abidal. Presuntamente, un primo de Abidal fue el que le dio ese hígado sano para salvar la vida de Abidal. Pero, señoras y señores, gracias a determinadas escuchas telefónicas, se descubrió de que esto no era tal que así. Que el hígado de Abidal, presuntamente, había sido comprado ilegalmente. Vamos a leer la noticia para meternos en el caso, repito, reitero, porque esto es muy grave, ¿vale? Es un tema muy delicado y muy grave. Dice el titular, archivan la causa por el trasplante de hígado a Abidal. Empieza la noticia diciendo, una juez ha archivado de nuevo la causa por el trasplante de hígado en abril de 2012 al exjugador del FC Barcelona, Eric Abidal, al concluir que no se ha acreditado ningún tipo de pago al donante, un primo del exinternacional francés. En un auto al que ha tenido acceso F, la titular del juzgado de instrucción número 28 de Barcelona acuerda otra vez el sobreseguimiento provisional de las actuaciones, que abrió en 2017 y ya archivó en 2018, aunque la audiencia de Barcelona ordenó reabrirlas ante la ausencia de indicios que le permitan seguir indagando el caso. La juez subraya que no se ha acreditado la comisión de delito, más allá de meras conjeturas o sospechas, que ve carentes de valor probatorio para sostener la causa que arrancó a raíz de una conversación intervenida al expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosé, con un colaborador de la época, Juan José Castillo, en la que éste aseguraba, se abren las comillas, a este tío le compramos un hígado ilegal. Señoras y señores, parece increíble lo que dice este texto, pero ¿es así? O sea, vamos a escuchar primero de todo la transcripción de la conversación que tuvo Rosé con su colaborador, ¿vale? Que es por esto que se empezó a investigar, porque durante la conversación se escucha que Rosé confiesa haberle comprado con pasta un hígado a Vidal, no que hubiese venido aquí el primo y de forma legal se hubiera cedido, no, 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 que habían pagado por un hígado, lo cual es delito, ¿vale? Vamos a escuchar la conversación que está transcrita por el confidencial. Su salida del Barça. Sí, sí, y en ese momento aparece Barto. Y digo, ¡os***, ya está, tú! Y he dicho, escucha, ¿tienes un minuto? Y le enseño, y el Barto se cabrea como una mona, hay que decirlo. Y me dice, ¡hijo de p***, c***, Juanjo! Digo, no, no, es que va contra nosotros, a este tío le compramos un hígado ilegal. Y vendimos que era del primo, ¡que era del primo! Le pagamos dos años de contrato, lo que le quedaba. Sí, sí, sí. En total, cuatro llamadas en las que hablan de una supuesta compra de un hígado para Vidal. Hoy he tenido una, no una enganchada, pero una conversación interesante con a Vidal. Que es un hijo de p***, un hijo de p***. Un grandísimo hijo de p***, un tío que le salvamos la vida, tío. Días más tarde, una nueva llamada. A Vidal es un hijo de p***. Me dijo que le dijera a mi amigo que se ha portado muy mal con él. Le dije, mira, Avi, si estás aquí hablando es porque tienes un hígado nuevo, ¿lo entiendes? La conversación se reanuda minutos después. Es que estoy en Bolivia. Le dije a Vidal, si estás ahora aquí sentado hablando conmigo es porque alguien te compró un hígado, ¿eh? Formación ya remitida a la jueza Carmen Lamela, donde afirmaciones como estas... A este tío le compramos un hígado ilegal y vendimos que era del primo. ¡Que era del primo! Que le salvamos la vida, tío. Podrían ser constitutivas de un delito por tráfico de órganos. Bueno, señoras y señores, podéis sacar vuestras propias conclusiones, ¿vale? O sea, interceptan una llamada de Roussey, una llamada privada, ¿vale? La interceptan. Y en la propia llamada dicen que ni el hígado es del primo y que encima se lo han comprado. Acusando de ser un puñetero desagradecido a Erika Vidal. No sé qué comportamiento tendría con ellos, ¿eh? Pero le están llamando así desagradecido y mil cosas más, ¿no? Bueno, pues la jueza, en su momento, ya dijo que esta llamada no servía para nada, que no probaba nada. Y dice nuevamente que como no hay una factura probada del pago, que cierra el caso, que lo archiva. Como quien compra... O sea, poneros en el lugar del que va a comprar un hígado ilegal, que es un delito. Y va a pedir aquí una factura, ¿vale? Como quien va al supermercado. Que va a pedir una factura y además luego lo tributa Hacienda si hace falta, ¿no? Es que de verdad, es que esto es una broma de muy mal gusto, ¿no? De muy mal gusto. Pero bueno, así está la justicia, señores, ¿eh? Así está la justicia. Luego el que maneja el cotarro es Florentino, ¿eh? Menos mal. Y bueno, señoras y señores, ya enlazando todo este tema con el tema Negreira, que es otro tema también gravísimo donde está metido el FC Barcelona, lo he dicho desde el primer día, que esto quedará en absolutamente nada. Da igual que haya mil pruebas y mil indicios. El tema Negreira quedará en nada. Estoy convencidísimo. Y todo lo que sea lo contrario será una sorpresa para mí. Pero vamos, de manera descarada. Estamos hablando que el tema Negreira pasó durante casi 20 años y nos hemos enterado justo el tiempo después de que ya no pudieran empurar al FC Barcelona. Curiosamente, ¿vale? Cuando ya preinscribe el delito, ahí nos enteramos. Y nos enteramos porque un medio catalán lo publicó, lo hizo público, acordándolo con el propio Laporta, diciéndole, mira, ahora me voy a guardar esta información, ya la sacaré en determinado momento cuando más te convenga a ti. Porque si la saco ahora, te empuran. Esto lo dijo el propio periodista, ¿vale? Y nos hemos tenido que enterar de puñetera casualidad de este tema. Yo creo que si el periodista no filtra la información, no la publica, se hubiera ido para un cajón bien oscuro. Estoy 100% convencido porque esto pasó durante 20 años y nadie se enteró de nada. Todo el mundo cayó. En fin. Lo dicho, es un tema delicado, pero quería hablar sobre él, ¿vale? Quería hablar sobre él porque luego hablarán de que la justicia la maneja Florentino y demás historias, pero aquí vemos que hay otros que también tienen bastante poder, ¿eh? Parece ser, señoras y señores...